Buenas, soy Daniel de Café y Pa' Qué Más y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un hecho que me parece bastante curioso, a la vez que importante a conocer sobre el origen del café. Esta bebida está presente desde hace mucho tiempo, aunque respecto al siglo que se remonta a su origen, hay una gran controversia. El más repetido es el siglo XI, aunque es posible que estuviese mucho antes. Hay muchas leyendas que explican cómo el café llega a nuestra vida, pero hay una que es la amazonada que habla sobre un joven pastor de ovejas etíope que vio cómo sus ovejas se alteraban al comer el fruto de una planta. Decidió arrancar los frutos, los llevó a un monasterio donde cocinaron los frutos y salió una bebida con tan mal sabor que decidieron tirarlo todo a la hoguera. Cuando los frutos llevaban un ratito en la hoguera, percibieron cómo empezó a desprenderse un agradable aroma. El fruto se estaba empezando a tostar, entonces decidieron volverlo a cocinar descubriendo algo semejante a lo que conocemos hoy día como café. También se dice que el café ya era tomado por el pueblo de Oromo, una tribu del centro de Etiopía. Sus hombres tomaban los granos de café molido mezclado con grasa en forma de bolita para permanecer despierto en sus expediciones guerreras, sobre todo en sus salidas nocturnas. A pesar de las diferentes teorías sobre el descubrimiento del café, no se puede conocer con certeza su origen por la falta de documento o prueba de esa época. Lo único que medio se puede afirmar es que su origen está en Etiopía y que de ahí pasó a Yemen, país situado al sur de la península arábiga, desde donde se propagó al resto del mundo árabe. Así pues, la historia del café y su expansión por el mundo tiene a los árabes como protagonista. Durante unos 200 años tuvieron la exclusiva del cultivo y el comercio del café, ya que tenía un especial cuidado en no propagar granos fértiles de café. Les quitaban las capas exteriores y lo tostaban para el comercio. Así pues, era emisión imposible plantar un cafeto en territorio que no estuviera bajo la influencia árabe. Los holandeses fueron los primeros europeos en conseguir semillas fértiles. Llevarla a su país y cultivar la planta en invernadero. Las condiciones climáticas en los países bajos no son las más idóneas para el cultivo del café, ya que debe ser sembrado en lo que conocemos como el cinturón del café, que se encuentra en los países que están entre el Trópico de Cáncer y Capricornio. Así que trasladaron estas semillas a otras partes del planeta. Venecia también tiene un papel en la historia del café en Europa. Si los holandeses fueron los primeros en conseguir semillas para cultivar café, anteriormente fueron los comerciantes venecianos los primeros en introducir la bebida desde Turquía. Como ya habréis visto, el café tiene mucha historia y recorrido por todo el mundo. Desde su descubrimiento como bebida hasta el día de hoy. La evolución en forma de tomar café ha sido constante. ¿Qué futuro le depara el café? Esperamos hasta aquí para contártelo. Si te ha gustado, dale un buen like, suscríbete, tócalo a la campanita, búscanos en Instagram y Facebook y os esperamos muy pronto en el próximo vídeo.